Cuando florezca el cerezo, tu boca florecerá con el rocío de un beso que mi boca te dará cuando florezca el cerezo. Y en el calor de tus manos, mis manos encontrarán con la ansiedad del regreso donde tú me esperarás cuando florezca el cerezo. Cuando florezca el cerezo, nuestro amor florecerá y en el temblor de mi pecho, tu pecho se anidará cuando florezca el cerezo. Y en el calor de tus manos, mis manos encontrarán con la ansiedad del regreso donde tú me esperarás cuando florezca el cerezo. ¡Familia Zappi no viva! No se aflijan que no es nada A los criollos como ustedes hay que cantarles tonadas No se aflijan que no es nada A los presentes también cuando florezca el cerezo Todas les cantaré con sentimiento sincero Cuando florezca el cerezo ¡Bravo!